Claro, ustedes no se dan cuenta que yo con esa platica le puedo comprar un apartamentico a cada uno de mis hijos que tengo por fuera del matrimonio que es lo que siempre me ha recriminado de ahorita mi mujer además, si yo lo consigo yo le puedo demostrar a ella que yo soy su hombre su macho, su proveedor como dice el señor ¿cómo usted se llama? Marcos García Marcos García y yo sé que si lo consigo le puedo dar un futuro mejor a esos hijos del pecado Sí, porque del pecado sí son ¿Y a usted quién lo llamó? A ver, Jorjito Don Luchito tiene razón tener hijos por fuera del matrimonio no está bien es pecado Sí Qué pena con usted, Fecito mire, lo que pasa es que mi mujer está enfermita y pues me toca estar pendiente del celular pero eso no volverá a suceder así sea mi mujer por aquí se lo dejo Ojalá todas se entendieran tan fácil A la mía le contesto donde sea A la mía me toca contestarle hasta en el baño Ay, mi mujer sí no entiende eso Bueno, la mía es más o menos comprensiva ¡Ay, sí! ¡Muy bien!